Revolución Revolución Yeah, 2011, la KMT MacLev style, luchando por el cambio Luchando por los nuestros El poder del pueblo y para el pueblo No al capitalismo, no a la opresión De los obreros, revolución Con base, revolución Revolución Abre los ojos bro, que no te sigan engañando Dime realmente sabes tú a quién estás votando Izquierda ni derecha, solo títeres manejados Por multinacionales que sus bolsillos siguen llenando ¿Qué me están contando? Si este país sigue siendo el primero en vender alimento A las armas que en África aún siguen disparando ¿Qué me estás contando? Foca esa bandera que dices que nos está representando Paso de fronteras y de trapos No olvidamos que por chupar polla americana Seguimos siendo cómplices de asesinato Apoyando dictaduras pa' poder llenar el saco Juegan a ser Dios con el mundo entre sus manos Disociando y escupiendo en los derechos humanos Reflexiónalo un momento mi hermano ¿Qué gobierno puede presumir de tener limpia de sangre las manos? Juega con tu vida y la de los demás Y date cuenta, men, aquí en la capital ¿Qué capital es lo que cuenta? No me siento bien Yo quiero un mundo sostenible Ahora mismo esto es terrible Hay que ser un poco sensible Y ver lo que le hacemos al mundo Amontonamos basura Haciéndolo más nauseabundo Cada vez hay más residuos nucleares Se trolíferas contaminan los mares Y el gobierno ya parece que te insulta Empresas incumplen la ley Y si hay juicio el beneficio es mayor que la multa Si posible cambia nada Si el mundo ya no da de sí Tenemos que sacar a estas empresas de aquí Y que les den por culo globaliza Dios solo es la forma de apropiarse del planeta Sin ningún disimulo No te creas que es un burro Fukushima contamina el mal Por un error de cálculo Al final los que pagamos Los de siempre ¿Quién va a ser tuyo? Abre los ojos Estudia tu entorno Despierta del sueño No dejes que te engañen Los verdaderos dueños Un pueblo con conocimiento Si puede hacer daño Despierta del sueño Abre los ojos Estudia tu entorno Despierta del sueño No dejes que te engañen Los verdaderos dueños Un pueblo con conocimiento Si puede hacer daño Despierta del sueño La OMS Se inventa una falsa pandemia De gripe porcina La prensa hace el resto Fomentando el miedo a las personas Una vez que cuadra bien En el negocio y todo funciona Con dinero público Compra millones de vacunas Cada tres segundos Muere un niño en África Con neumonía Con disentería Con malaria y sarampión Simplemente una maldita inyección Y se salvarían Es uno más de los efectos De la globalización KMC contra la corrupción Te invita a la reflexión Gritamos desde Torrejón Luchamos con el corazón Pedimos vuestra insurrección Rompamos esta represión Que salte la chispa Y explote esta revolución No hay dolor No hay miedo Solo rabia en nuestro ego Ya son demasiados años Viviendo como borregos Hemos sido siempre nosotros Las víctimas del juego Pero prepararos Porque venimos metiendo fuego El pueblo ya se ha cansado Hasta la polla De escuchar mentiras La gente ha despertado ¿Os creéis hijos de putas? Que todo lo tenéis ganado El mundo está enfadado Así que preparaos Que empieza el caos Golpe de Estado Quita en el pause Pulsa en el play Jodamos al político Y al rico Demos por culo al rey Revolución Contra los perros de uniforme Que quieran ir con el Osley Veo a Creepis Como Zepis Haciendo paz y amor En las manis Contra esta crisis Ellos no quieren Tu paz ni tu amor Solo quieren que pases dolor Buscas abrazos Pilla por ratos Si quieres justicia Crees estar en el diario De patrilla Saca tus dientes No dejes que tu vida La dedican más residentes Ya sé que eres decente Pero es posible Que el diablo de esta crisis Pronto te tiente Y pases a ser un delincuente Así que gente Abrid los ojos Los rojos Aún siguen comiendo mocos Somos bastantes Ellos pocos Solo son hormigas Asustadas por el piso Donde el elefante Veo a muchos pueblos Tirar para adelante África del norte El buen ejemplo El pueblo fuerte Spanish Aún estáis a tiempo Para hacerles frente Abre los ojos Estudia tu entorno Despierta del sueño No dejes que te engañen Los verdaderos dueños Un pueblo con conocimiento Si puede hacer daño Despierta del sueño Abre los ojos Estudia tu entorno Despierta del sueño No dejes que te engañen Los verdaderos dueños Un pueblo con conocimiento Si puede hacer daño Despierta del sueño ¡Cierta! Somos tíkeres Sin voz ni voto Este sistema corrupto A mí no me venden la moto Yo sí sé que es lo correcto Desde luego que no es esto No quiero salvar a bancos Que nos han llevado a crisis Con impuestos Con la deuda de interés Acabaremos arruinados Al final de mes Estrés provocado Por los mercados Sin tener nada invertido Es la lacra del sistema Que nunca hemos elegido Y que no quiero que siga Democracia no es hacer Lo que el mercado te diga Democracia es dar al pueblo Lo que el pueblo pide Y nadie pide esto Su mentalidad suicida Nos aplaste Y yo protesto De la forma que puedo Esos mierdas ganan pasta Nuestra costa Y ahora entiendo su fuego Nuestra vida se subasta Y eso no es nada nuevo Hace falta decir basta Es la chispa Que hace el fuego Desde el sol Indicados como este Fejársela por el control La chispa Cuando People Lo que necesitan Estas Y la chispa Alchicac Que se rebel Y ese Khalicac De la luchera Fiu Sin Alchina Todavia Empez stat Se El Eres simpático, pero la gente ve un futuro trágico Sube el paro y la ansiedad, la verdad se esconde detrás de la prensa Un hombre adulto sin un duro en el bolsillo, sin un chute hacia su orgullo Madre Vestal, Cáñez, luchando por la misma causa Y esta vez sin pausa, sacudiendo mantas Para echar las garrapatas que nos roban nuestros hijos de puta Abre los ojos, estudia tu entorno, despertar el sueño No dejes que te engañen los verdaderos dueños Un pueblo con conocimientos y puede hacer baño Despertar el sueño, abrir los ojos, estudia tu entorno Despertar el sueño, no dejes que te engañen los verdaderos dueños Un pueblo con conocimientos y puede hacer baño Despertar el sueño ¿Qué te parece? Me que trece, siguen con su teje, maneje Gobiernan con el bolsillo dando la espalda Lo que haga falta mientras ven como este crece Así es como funciona un sistema donde el billete es el jefe Ahí van predicando libertad Luego dejarán que mueras en la acera Si no hay chido pa' pagar tu sanidad Vivimos bajo nubes de cinismo y falsedad Caen rayos que parten tu dignidad Abre los ojos ya, no quiero más falsedad Practica la guerra pero predica libertad Dime cual de esas caras es la real La que nos sacó de Irak y nos metió en Afganistán La que cerraría Guantánamo y no la cerró jamás La que vio un premio Nobel que no había hecho aún na' La que empezó a oler billetes y ahora se muere por más Y ahora se muere por más Y ahora se muere por más Propietarios de corporaciones multinacionales Bancos y miembros de instituciones gubernamentales Presidentes del gobierno y todas las casas reales Forman organizaciones secretas Tienen la llave de esta cárcel sin celdas Donde nosotros cumplimos condenas Solo la verdad nos hará libres del sistema El problema de esta humanidad es como la cangrena Es la nueva orden mundial Hermanos, esto no es broma Esta falsa democracia se derrumba por inercias Ois unas malditas curcias Vamos conociendo vuestras sucias tramas Ser rap real, men, rap antisistema El que juega con fuego se crema y nos tenéis en llamas Igual que las torres gemelas que reventó Sama Una molla, no se lo cree ni tu puta prima No lo digo yo, eh, estudia y examina Abre los ojos, estudia tu entorno Despierta del sueño No dejes que te engañen los verdaderos dueños Un pueblo con conocimiento si puede hacer daño Despierta del sueño Abre los ojos, estudia tu entorno Despierta del sueño No dejes que te engañen los verdaderos dueños Un pueblo con conocimiento si puede hacer daño Despierta del sueño Despierta Despierta del sueño Despierta del sueño Demando que te engañen los verdaderos dueños Gracias.